¿Qué pedo, Cholombianos? ¿Cómo están? El día de hoy estoy solo porque Chuy murió. No, no se crean, Chuy sigue vivo, pero no ha venido a nuestros días a grabar. Y les habíamos prometido platicarles la historia del pelón, el pelón de Brazers que veíamos en el cine. Hagan de cuenta que antes íbamos al cine cada fin de semana, mi hermano Chuy y yo, no sé cómo chingados lo hacíamos. En ese tiempo teníamos 15 años, o sea, eso pasó hace como 6, 7 años aproximadamente. Me acuerdo que siempre nos sentábamos hasta atrás, no para cachondear entre nosotros, no, sería muy gay eso. Sino para cotorrear y que no nos castraran porque siempre nos tocaba que si nos sentábamos a medias, había morro secundaria atrás y nos sentábamos palomitos, o sea, típico morro secundaria cagazón. La primera vez que íbamos al pelón, estábamos sentados hasta atrás platicando, o sea, siempre platicamos sobre la película que íbamos a ver. Se nos hacía raro ver solo un güey ahí, pensábamos que iba a llegar su pareja o algo así, pero no, el güey estaba solo. Y el vato volteó, o sea, estaba como dos filas alante de nosotros. Voltea y nos dice, ¿qué pedo? ¿Se no conocen un bar gay por aquí? Y nosotros nos sacamos de onda. Le dijimos, no güey, o sea, tenemos 15 años, no sabemos nada de ese desmadre. Y el vato, o algún, no sé, algún lugar como para conocer gente, y nosotros se nos hizo bien raro. No, no sabemos nada. Y ya el vato se voltea. La siguiente semana volvimos a ir y otra vez está atrás. Era de las funciones más noches, o sea, como las 6 de la noche. Y vimos que el mismo pelón iba entrando a la sala. Y entre nosotros dijimos, no mames, ¿es el güey de la otra vez? Pero no, no creíamos que fuera a ser posible. Y el vato se siente igual, como dos filas alante de nosotros. Y se voltea y, ah, ¿qué onda? ¿Son los de la semana pasada? Y nosotros, ah, Simón, ¿qué onda? Ah, la película se ve chida, ¿no? Y nosotros lo que no queríamos era como sacar plática con ese güey. Y el vato sí, güey, nos sacaba plática. Y nosotros acá bien sacados de onda, güey. Pero se nos hizo bien pinche raro. Así fue como por cuatro semanas hasta que nos dio miedo, la verdad. Y dejamos de ir. Creo que íbamos los viernes y ya empezamos a ir los sábados. Porque la verdad eso sí nos dio miedo. No sé si el pelón sigue yendo. Tú, pelón, si te acuerdas de nosotros o si llegas a ver esto. No sé por qué chingados nos preguntabas eso. Un saludo al pelón de Brazzers. Tal vez nos quería follar. Pero en ese tiempo, pues, no, no mames. Me tiré a perder mi virginidad a los 15 años. Así que creo que eso ha sido todo por este video. Este video mamalón. Así que ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse. Chuy va a estar en la siguiente historia. No sé qué otras historias les vamos a contar. Pero ya saben, es como una nueva sección del canal. Donde nos contamos lo que nos pasaba en el cine. Así que eso ha sido todo. Y nos vemos hasta la próxima.